¿Qué es Melisa Rodríguez? Melisa Rodríguez y su equipo de socias, se les ocurrió un producto que nos parece interesantísimo. Es una presentación nueva y diferente del CUI. Cuéntanos Melisa, ¿cómo fue? Bueno, esta experiencia fue una idea de negocio que salió por el curso y quisimos llevarlo a cabo a la fabricación de este producto. Nosotros teníamos la idea, pero nos faltaban los recursos. Entonces buscamos asesores de agroindustriales, químicos, economistas también, que nos apoyaron en Chimbote. Entonces viajamos allá comprando el producto, un producto de calidad, por supuesto, y buscando la salsa óptima para este producto. O sea que es un CUI ya preparado. Exacto. ¿Pre-cocinado? Es pre-cocinado durante el proceso y la salsa también es pre-cocida. Y viene enlatado. Exacto. Es más práctico, porque hay personas que quizás van a comer y estar yendo, entonces nosotros quisimos llevarlo más a lo práctico, que puedas abrir una lata. O sea, es un atún de CUI. Por así decirlo, mal dicho, pero por así decirlo que sí. Práctico, eficiente. Abres tu lata y lo calientas, lo doras. Lo puedes llevar a freírlo o lo puedes llevar a la parrilla, como en este caso. O lo puedes llevar como un adobado, porque como tiene salsa, esta salsa está pre-cocida y no hace daño, la puedes consumirla. ¿Ustedes están buscando algún inversionista que los ayude a llevar adelante su empresa? Exacto. Nuestro punto, nuestra finalidad es llegar a un inversionista que pueda invertir en este trabajo que fue, como le digo, una idea, que no pensamos que lo íbamos a llevar a la práctica, ¿no? Cualquier persona interesada, en este momento en pantalla está saliendo el teléfono de ellas y se pueden contactar directamente. La idea es buena y el producto muy rico. Felicitaciones, chicas. Gracias. Seguimos con el programa. Promoviendo Perú